Sigan participando con nosotros aquí al 3317-40906 para que hagan sus preguntas, sugerencias, peticiones y demás. Les quiero comentar a todo nuestro hermoso público, ahorita platicamos con Jorge, nuestro nutriólogo, co-conductor, sobre el Día Mundial contra la Obesidad, que es muy importante toda la explicación que nos dio, obesidad y COVID-19. Nos vamos a ir con nuestro psicólogo dentro de este marco, el licenciado Joaquín García, porque vamos a hablar acerca de la obesidad, las consecuencias en la socialización y las emociones, que era lo que comentaba en un momento dado Jorge también. Doctor, licenciado en psicología, ¿cómo está? Bienvenido, gracias por acompañarnos. ¿Dónde me recibe? Adelante. Muchas gracias, acá desde Tlajumulco los estoy acompañando y qué buen día, hoy que es el Día Mundial de Toma de Conciencia para la Obesidad. Gracias por la oportunidad, esperemos que el público aprenda mucho y bajemos nuestra estadística. Se supone que somos de los países más obesos del mundo y en general la personalidad del mexicano y las conductas del mexicano nos llevan a este tipo de consecuencias. Exactamente. Sobre todo, hablando de obesidad, el tema era consecuencias para la socialización de la obesidad, pero a lo mejor podríamos hablar de qué personalidades también nos llevan a ese rasgo de obesidad. Una combinación que suele ser fatal es la combinación de neurosis, alta neurosis y baja conciencia. Eso le llaman algunos psicólogos de personalidad tipo A y eso significa que tienes mucha impulsividad y la impulsividad es un factor predictor de obesidad. Una persona altamente impulsiva es muy probable que tenga conductas de riesgo y hábitos nocivos como el consumo excesivo de calorías y de cosas satisfactorias, porque al final es rico, el azúcar es rica, la grasa es rica, la sal, pero no tiene consecuencias. Ya hablando de consecuencias psicológicas de tener obesidad, de las principales consecuencias es depresión. También ahí se asocia con trastornos de bipolaridad. También tenemos algunas personas que ya se empieza a relacionar la obesidad con la esquizofrenia en algunos estudios y también en la asociación a consumo de medicamentos psicotrópicos. Los medicamentos en general que están mal medicados o que ni siquiera fueron diagnosticados por esa persona, pero por los efectos placenteros que genera el medicamento, la persona con obesidad también los consume y luego complica mucho más su cuadro. Y todo tiene que ver con eso que hemos dicho en el principio, la impulsividad, el poco control de impulsos que tienen las personas cuando padecen obesidad. También hablan, siempre se relaciona esta depresión con baja autoestima. Las personas que fueron obesas desde la infancia han ido arrastrando un aislamiento social o una condición social distinta a alguien que fue delgado toda su vida y después mujeres, a lo mejor después del embarazo empezaron a engordar. O hombres después de los 30 empezaron a engordar. Son personas distintas y su personalidad es distinta. A lo mejor es un factor protector. Mientras más tarde llegues a la obesidad, más tarde en años llegues a la obesidad, vas a tener mejor pronóstico y tu cuerpo también tiene menos condiciones nocivas, fisiológicamente hablando. Pero entonces cuando llegara el primer tipo, que es personas que fueron obesas desde chicos y que siguen, transitan a la adultez y luego a la vejez con obesidad, son personas con baja autoestima, con altos niveles de sedentarismo. Casi todos sus hábitos son sedentarios y ya están acostumbrados al aislamiento social. No precisamente es que no tengan amigos, es que no suelen tener actividades a lo mejor donde se sientan integrados. Pueden estar en una reunión familiar o pueden tener un grupo de amigos, pero este grupo de amigos no se sienten tan pertenecientes a él. Incluso algunos reportan que se sienten, que sus amigos se burlan de ellos, que solo los utilizan o que ellos tienen que esforzarse demasiado para que los amigos quieran estar con ellos. Y no necesariamente es real, sino es una percepción interna debido a esa baja autoestima. Y la baja autoestima se da desde el contexto donde vivimos, donde el estereotipo de belleza tiene que ver con la delgadez y donde muchísima información nos dice obesidad no es lo adecuado. Pero bueno, ese tipo de sobreexposición a la información externa hace que empieces a verte en el espejo y no estés satisfecho contigo. Tampoco tienes la fuerza y los recursos para resolverlo, para entrar en una rutina saludable, para tener mayor control de impulsos, para tener en tu rutina actividades como de ejercicio y actividades de relajación que baje tu impulsividad. Pero lo que sí tienes es esa sobrecarga donde te genera un discurso interno de no estoy bien, no me doy bien. O incluso narraciones más lamentables, ¿no? A ver, doctor. Aclaraciones que las personas hacen sobre sí mismas. Tengo participación del público, doctor. ¿Me escucha? Sí. Tengo la llamada de la señora Marta González. Se me hace importante esta pregunta. Dice, mi hija hace ejercicio, pero no baja de peso y come más al no ver resultados. ¿Qué es lo que debe de hacer? ¿Qué recomendaciones? ¿Esto es emocional también? Mire, no se engorda por tener emociones, ¿no? Lo que sí tendría que buscar una forma de canalizar su ansiedad y su frustración. Hace ejercicio, no ve resultados. A lo mejor sí va a ver resultados, pero no era el tiempo que ella esperaba. Y entonces, como tarda mucho más de lo que esperaría, aumenta su ansiedad, aumenta su frustración y empieza a consumir otra vez. Lo que tendría que hacer es canalizar su ansiedad hacia otro lado, ejercicios, a lo mejor ir a terapia, a lo mejor otras fuentes de satisfactores, satisfactores más saludables. Bien. Que entonces le permitan transitar el tiempo en lo que da los resultados del ejercicio físico. Correcto. Tengo la llamada de Sofía Castro y le pregunta, ¿qué tan bueno es normalizar la obesidad? Bueno, yo creo que normalizar no es la palabra adecuada. Lo que tendríamos que hacer es respetar a todas las personas y respetarnos a nosotros. Si yo soy una persona obesa, no tendría que tener esa nocividad al hablarme a mí misma, ¿no? Hay que hablarnos con amor propio y no de relativizar las cosas y, ah, estás bien, importa. Pero no, a lo mejor sí tienes esta condición que tienes que cambiar por tu salud, pero no eso te hace ser una persona asquerosa, desagradable o que necesitas ser aislada o castigada. Entonces, no normalizar la obesidad, pero sí entender y respetar y tratar dignamente a nosotros y a nosotros mismos cuando nosotros padecemos obesidad. Bien, doctor. En este caso, es muy importante saberlo. Si no superas esta obesidad, se han llevado a cabo diferentes tipos de tratamientos, en fin. El llevar a cabo la obesidad es multidisciplinario. O sea, tienes que tener una persona que te esté orientando, con quién desahogarte, decir qué es lo que sientes, qué es lo que está pasando contigo. En fin, en un momento dado, doctor, ¿es tomar alguna terapia con quién dirigirte? Sí, lo ideal es agarrar un equipo interdisciplinario. Estos equipos los ofrecen casi siempre. Hay clínicas de nutrición que ya tienen todo el equipo. Médico, nucleólogo, fisioterapeuta o entrenador físico y psicólogo. O cuando vas con un, por ejemplo, quien llega conmigo con este tipo de intereses de bajar de peso, luego lo vinculamos y para hacer trabajos en conjunto con otros terapeutas, ¿no? Porque sí, el psicólogo solo no, la metróloga solo no. Mucho más eficaz cuando se trabaja entre todos. Perfecto. Vamos a dar su número telefónico, doctor. ¿A dónde se pueden comunicar con usted? Gracias. Mi número es 3616-0086. Estoy a sus órdenes. Y hasta luego. Gracias, doctor. Que le vaya muy bien. Felicidades. Gracias. Bueno, pues es un tema muy, pero muy importante. Y les recuerdo, estamos en el Día Mundial contra la Obesidad. Gracias, de veras. Gracias por participar con nosotros. Y a llamar, porque tenemos más aquí en Arriba Corazones. Vámonos a unos mensajes y regresamos con Cocina. Adelante.